Un instante nada más porque voy a saludar al profesor Walter Mandel, el inspector jefe distrital de nuestra ciudad, que está en línea con nosotros. Obviamente lo que queremos saber es la causa relacionada con la investigación por lo ocurrido con esta maestra, que lo que queremos saber es conocer en detalle sobre la investigación que se está llevando a cabo y una denuncia de maltrato. Profesor Mandel, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Walter, como siempre, por la gentileza. Bueno, en principio preguntarte qué es lo que se investiga concretamente. Sí, mira, la inspectora del nivel la semana pasada recibió por parte de los padres una denuncia por maltrato de una directora hacia un alumno y, bueno, a raíz de eso iniciamos una investigación preliminar y se adoptó una medida preventiva que no constituye sanción por la cual se separa preventivamente del cargo a la docente para poder realizar esta investigación preliminar. En principio es una medida de cuidado, tanto para el docente como para los alumnos en este caso. Y estamos justamente en el medio de esta investigación preliminar que luego pasará, se informa a la dirección de nivel primario para tomar intervención y a partir de ahí finaliza nuestra intervención en el distrito. Lo demás, la dirección de nivel primario en este caso designará un funcionario que por lo general son abogados y son inspectores para sustanciar una investigación más profunda. Walter, o sea que esto es administrativamente, el paso siguiente, digamos, será penal. No, nosotros no hablamos de... nosotros trabajamos con la parte educativa. Exacto, sí, sí. Lo que sea, si existiese una denuncia penal va por el lado de la justicia. Nosotros trabajamos en función de la denuncia que realizan los padres ante la inspección del nivel. De estas denuncias, ¿cuántas fueron en total? Si se puede saber. Mirá, la inspectora realizó... se presentaron tres o cuatro familias. Distintas familias. Claro. Y le toma la denuncia y después, bueno, en la investigación preliminar ella vuelve a entrevistarse con cada una de las familias que se presentaron y también entrevistar al personal docente que trabaja en la institución. ¿Esa entrevista es con todo el personal...? No, son individuales. Las entrevistas son individuales. Siempre. O sea, se los llama uno por uno, digamos... Exactamente. El personal docente y el personal auxiliar que trabaja en el servicio. ¿Y eso los supervisa ustedes directamente? ¿Cómo es el paso, digamos, legal en ese caso? Todas las escuelas de gestión estatal están supervisadas por los inspectores y como instancia superior a los inspectores está la jefatura distrital en cada uno de los distritos. Superior a nosotros existe la jefatura de región y luego la dirección de inspección general con todos los niveles y modalidades. Como se trata de una escuela primaria va a tomar intervención la dirección de educación primaria. Ahora, en el mientras tanto, digamos, la docente es separada del cargo. Claro. Es una medida preventiva que no constituye sanción y que permite realizar una investigación objetivamente. Bueno, pero es una manera de sancionarla, digo, dejarla así. No, no es una sanción. La medida es preventiva, está enmarcada en el artículo 139 del Estatuto del Docente que expresamente dice que no es una sanción, sino que es una medida preventiva. Lo que ocurra después, cuando interviene la dirección del nivel primario, ahí se determinará si corresponde o no sanción. Walter, ¿tenés conocimiento de que sobre esta docente había otros antecedentes previos en años anteriores? Desde que yo estoy en la función, desde el año 2016, en Jefatura Estetal, no tengo ningún antecedente. No, no, sé que en tu función no, pero digo, antes. Si es que ocurrieron algunos hechos, yo antes no me desempeñaba en este cargo y ni siquiera en el nivel primario. Así que no te podría decir, porque yo provengo del secundario. Ajá. Pero digo, en el caso de conocerse esos hechos, porque sabemos que hay otras denuncias anteriores, sabemos que hubo papás que pidieron intervención, esas intervenciones nunca llegaron a nada, muy por el contrario. Pero lo que pregunto es, con antecedentes previos, ¿eso también se va a investigar? Si el funcionario actuante que determine la dirección de nivel primario lo considera vinculante a esta denuncia que están haciendo los padres, se tomará en cuenta. Y si no es vinculante, se desestimará. Porque por lo que tenemos entendido, la docente fue trasladada de una escuela a otra y terminó justamente en este colegio donde vuelven a repetirse estas denuncias. No, no, la docente no fue trasladada. La docente rindió una prueba de selección para acceder a cargos directivos y cuando se... ¿No fue por traslado? No, no. Cuando se hicieron los ofrecimientos para acceder a distintas direcciones en el distrito, la docente tomó la escuela 15. Pero no fue trasladada por ningún tipo de sanción, intervención, sino porque tuvo la posibilidad dentro de lo que marca el estatuto del docente a acceder a un cargo jerárquico. Perdón, ¿usted confirma que es la escuela 15 entonces la que estamos hablando, la escuela en cuestión? Exactamente. Porque hasta el momento nosotros no lo sabíamos. Digamos, está confirmándonos que es ese establecimiento educativo. Exacto. ¿En la escuela rural? Exacto. ¿Le preocupa todo esto? Y mire, es preocupante, especialmente por el estado público que está tomando porque nos dificulta mucho a nosotros el trabajo de esta investigación y porque según pude observar en los medios han transmitido los nombres hasta incluso del menor que nosotros... ¿Cómo los nombres? Nos cuidamos mucho porque la verdad que no estamos en una instancia en donde se puedan nombrar a menores y por eso... Pero no, por supuesto. Me han hecho llegar a mí, a mi correo y a la jefatura o al WhatsApp. La verdad que en lugar de ayudar se entorpece. Pero no, no, no. A ver, aclaremos esto. ¿Cómo que divulgaron los nombres? Sí, así es. De mi boca no lo vas a escuchar. No, lo sé, lo sé. Por supuesto que de la nuestra tampoco porque si hay algo que lo que estamos haciendo es... Mire, ¿cómo será que ni siquiera habíamos dicho qué colegio era? Porque, digamos, tratábamos de preservar en la mayor medida posible todo esto. Pero bueno, la verdad que me sorprende, digamos, que se haya hecho público los nombres de los chicos que en este caso son... Hay que preservarlos primero por su condición de minoridad y segundo por ser víctimas. Exactamente. Y la verdad que me siento no solo molesto sino dolido por esta situación. Porque están trascendiendo nombres cuando nosotros, desde nuestro accionar como jefatura de escritas o como los inspectores que están interviniendo, es lo primero que tratamos de cuidar, de preservar a los menores y también de preservar a los docentes. Por eso es que tomamos una medida preventiva, como te decía. Walter, ¿todo esto tendrá una resolución en cuánto tiempo se conoce eso? No, nosotros eso no... La cuestión es de tiempos, no lo manejamos nosotros. En el transcurso de esta semana, no sé si podremos terminar hoy o mañana o pasado con nuestra investigación preliminar, vamos a elevar por la vía jerárquica a la dirección del nivel. Y serán ellos cuando tomen conocimiento con el legajo que se remite de las primeras actuaciones acá, qué pasos van a seguir. Pero es la dirección del nivel la que toma intervención. Y los tiempos no los manejamos nosotros. Sí, nosotros tenemos ahora este tiempo, que son estos días, cinco, seis días hábiles desde que se empezó a trabajar para poder elevar todas las actuaciones. Pero el resto no tenemos el manejo de los tiempos. Agradezco mucho por la gentileza que tuviste de atendernos y por haber puesto un poco también de claridad dentro de la medida que se puede algún caso de estas características. Sobre todo, digo, también tratando de llevar la información dentro de los parámetros que se puedan, ¿no? Digo, sobre todo de dar a conocer un caso de estas características, pero buscando preservar, en este caso, a las criaturas fundamentalmente. Exacto, exacto. Gracias, ¿sí? Bueno, gracias, Danilo, por comunicarme. Gracias, Walter. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del profesor Walter Mandel.